Hola que tal amigos de Youtube, bienvenidos a otro video review de figuras de acción en esta ocasión pues es una figura que ya tiene años que salió no sé si muchos de aquí la recuerden pero bueno en mi caso fue una de mis películas y series de animadas favoritas y se trata ni más ni menos que de la figura de acción de Jimmy de la película Jimmy Neutrón, el niño genio esta figura fue hecha en el año 2001 por la compañía de Mattel y bueno vamos a hablar un poco acerca de esta línea de figuras de acción cuando salió la película, bueno obviamente con cada película infantil que hay pues siempre tiene que haber una línea de juguetes en el caso de Mattel pues tuvieron la licencia para hacer estas figuras de acción que aquí podemos ver como vemos pues fue el cohete Strato XL, Jimmy Neutrón con una mochila voladora, Goddard con una gala el Ray Gubot quinto, quinto, sexto, no me acuerdo el Jimmy Neutrón que aquí tenemos, Goddard así en versión moto voladora y Nick la verdad es que no, esta línea de figuras no está muy variada de verdad, en serio necesitamos tres Jimmy Neutrón ¿por qué no sacar a Carl, a Sheen o a Cindy, Vortex, no sé pero por qué tanto Jimmy Neutrón y bueno, dos Goddard bueno tal vez eso tenga sentido ya que tiene dos modos pero por favor Nick no, la verdad es que no, esta línea no fue muy variada como podríamos esperar esta es otra imagen créanme que esto fue lo único que logré rescatar del blister en donde tenía esta figura de acción también sacaron este cohete que funciona con aire, lo bombeas y sale volando el cohete por ahí lo tengo que sacar a desempolvar pero bueno, esta línea como decíamos faltó creatividad a sacarle demasiadas figuras de uno solo y no tener tanta variedad pero bueno, pasemos a esta figura de acción cuando eres niño, pues por lo general a ti te gusta todo lo que te dan no cuestionas nada, simplemente te lo dan y dices ¡ah, qué bonito! y te pasas las horas jugando con él en mi caso pues, yo también les dije, cuando vi esta figura yo dije ¡no, es que padre tengo mi figura de Jimmy Neutrón! pero la verdad es que siempre me estuve haciendo estas preguntas así como de ¿por qué ponerle la cabeza tan enorme? ¿por qué el cuerpo tan pequeño? ¿por qué las piernas tan pequeñas? no entiendo la verdad es que se ve muy desproporcionada esta figura bueno, sí, ya sé que es una caricatura y todo eso pero ni siquiera en la serie animada pues se veía tan así tan desproporcionado no, no sé pero bueno, aquí la articulación de la cabeza, bueno solo puede girar así de izquierda a derecha, izquierda a derecha puede dar la vuelta sin dificultad a 180 grados bueno, 360 grados pero está muy floja la articulación de la cabeza así casi de así como de esas cabezas que tiemblan así pero bueno y bueno también tiene articulación en los brazos van a libre también giran la cadera también rota y los pies van de arriba a abajo de arriba a abajo se puede sentar puede correr lo que sea respecto a la pintura pues lo único así que le pusieron de verdad algo de esfuerzo pues fue en la cabeza principalmente en los ojos así detallado el brillo de los ojos salgo un poco de la boca las pestañas pero bueno eso es todo respecto a la cabeza ay Dios mío parece un cacahuate con Nutella encima no sé bueno esta es la camisa de Jimmy Neutron también todo esto es roja y tiene el clásico símbolo del átomo bueno un poco despintado pero pero pues sí al menos sí tuvieron especial cuidado en hacer lo detallado como en la serie de los y todo esto esto es muy simple el pantalón es totalmente azul bueno las piernas están pintadas bueno no sé si están pintadas o sea así la pieza los zapatos están de café con una línea café oscuro más en la suela y parece ser que se le cayeron las suelas parece ser que corrió tanto o se le quemaron en un accidente de laboratorio y se le quemaron las suelas aquí en la parte de atrás curiosamente tiene un una ranura tal vez sea para insertarlo en en el otro cohete ya que el mismo molde que utilizaron para hacer la figura del estrato XL también lo usaron en este y aquí dice 2001 Viacom China o sea que bueno Nickelodeon es de Viacom así que sí tendría sentido pero bueno y pasemos a hablar de los accesorios que venía Jimmy Neutron viene con esta super garra gigante que aprietas estos palancas de aquí y abre y para sostenerla Jimmy le ponemos la mano aquí de Jimmy Neutron lo cerramos pero aquí hay un problema tienes que estar sujetando constantemente esta esta garra ya que la tapa sale se abre con mucha facilidad y también se desarma fácilmente así que bueno no podemos ponerlo ya ven lo que les digo no lo podemos poner así porque veamos lo ponemos así y se le cae o sea como los niños van a jugar con un accesorio que no se puede estar en su lugar no entiendo eso no tuvieron el cuidado para hacerlo de tal manera que no se cayera y bueno además no sé como que está muy simple el accesorio ahora que lo veo si de bueno de niño pues si me estuve haciendo todas estas preguntas así de por qué la garra tan gigante no sé pudieron hacerlo con su trayo encogedor o otros inventos que utiliza en la película como aquí podrían no sé pero en esta especial bueno al menos tiene sentido la garra porque también contiene este este esta cosa no sé cómo se llama bueno esta cosa sí que tiene así como plutonio radioactivo o algo así y el objetivo de esto es que Jimmy utilice su garra y lo sostenga pero volvemos a lo mismo se le cae ay no sé y el respecto a este isótopo nuclear si ya recorré lo que es un isótopo nuclear parece ser corríganme si estoy equivocado es una pieza dos piezas de plástico verde transparente unidas con este logo de radioactividad pintado de negro y ya pero sí esta figura pues es algo simple cuando bueno cuando yo era niño pues me encantaba Jimmy Neutron y pues esta figura fue como un hecho un sueño hecho realidad aunque sí toda mi niñez me estuve preguntando por qué es así esta figura tan extrañamente hecha no lo sé bueno parece ser que este video lo hice un poco malhumorado bueno es que últimamente no he podido ni bien pero espero que ya las próximas veces esté un poco más despierto haciendo esta clase de videos y bueno retomando esta figura este no es que deteste esta figura la verdad cuando no la detesto la verdad solo me pregunto por qué está hecha tan simple como que no le pusieron tanta atención supongo que en otras figuras como en este Jimmy Neutron si le pusieron este más atención no lo sé y bueno por ahí tengo más este tengo otras figuras también el Jimmy el Jaime Neutron como sería el Goddard el Rey Wubot V bueno en la caja decía el Rey Okian y por supuesto esta monstruosidad de cohete ahora que lo recuerdo porque no le podías no le podías quitar las ruedas que hacían que se moviera pero bueno supongo que eso es todo respecto a lo que podemos decir de la figura bueno si la de Tron Legas y no tenía mucho cuidado pues esta tampoco pero bueno eso ha sido todo ya saben comenten el video si les gustó pongan pulgar arriba si no les gustó pues pongan pulgar abajo y bueno eso ha sido todo por esta semana yo me despido y nos vemos la próxima vez en otro video review de figuras de acción